Y rápidamente les digo por qué era inviable el modelo chileno. Vean, los neoliberales tratan de ocultar un índice, yo incluso le podría llamar esta revuelta de Latinoamérica, si no hubiera habido remilitarización y no se estaría dando los golpes de Estado. Que precisamente inician en Honduras, a veces se nos olvida, en 2009. Le dan un golpe de Estado al presidente legítimamente y legalmente electo, que es Manuel Zelaya, lo quitan, y ahí Hillary Clinton, no fue Trump, Hillary Clinton con Obama, propinan el golpe de Estado y obviamente imponen a un régimen entrecomillado democrático para redireccionar el control del país. Entonces es una democracia militarizada, pero no crean que es algo nuevo. Lo que pasa en Bolivia es lo mismo, es el mismo modelo hondureño, nada más vamos a ver si perdura en Bolivia, porque ahora se les estaba complicando el día de ayer. Ya no la tienen tan fácil como estaba antier. Fíjense, en un día evoluciona. ¿Por qué? Porque resulta que la autoproclamada presidenta, que por cierto su sobrino es un narcotraficante, encarcelado en Brasil. Eso no lo están diciendo los del PAN. Ojo, bueno. Y no voy a sacar sus fotos eróticas, se ve guapa, ¿no? Bueno, ahí las dejamos. Entonces a lo que quiero llegar, si no nadie está hablando de sus bondades femeninas, estamos hablando de su autoproclamación espuria. Entonces, no tenía quórum. Ustedes están en el Congreso, ¿cómo pueden elegir a alguien sin quórum? Tuvo ocho votos. Y al día siguiente, en la madrugada, yo creo que midieron bien los de la oposición, que son mayoría en el Congreso, y eligieron a un nuevo presidente de la Cámara con 80 o 70 votos. Vean qué diferencia. Y la pueden destituir, o se puede autoproclamar también el presidente de la Cámara, porque es el cuarto en la línea de sucesión. Cuando no está el vicepresidente, no está el presidente, y no está el presidente del Senado, pues le corresponde al presidente de la Cámara de Diputados. Podemos tener en estos momentos dos presidentes. Entonces, fíjense qué interesante. Esto no lo estamos analizando en México. Bueno, me estoy adelantando. Entonces, bueno, ya ahí tienen, y de nuevo se está regresando el neomonroísmo con Trump, que más o menos se había dado con los demócratas, pero tenían controlado a Latinoamérica con el modelo neoliberal. Esta es una realidad. Entonces, no había necesidad de tanto neomonroísmo cuando tenían los instrumentos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, sino pregúntale a los argentinos, cómo les ha ido desde el año 2000. Estamos hablando de 19 años. Bueno, y hoy está regresando el neomonroísmo, que es una doctrina de 1823. Y estamos, se los recuerdo, a finales de 2019. Es decir, porque además, y es la parte que yo agregaría de mi análisis global, el mundo está, no solamente se está desglobalizando, está arrojando ya el modelo neoliberal global, sino que se está regionalizando. Cuando yo les dije, no es lo mismo analizar la revuelta juvenil de los millennials en Latinoamérica que en el Medio Oriente, o que en Hong Kong, son totalmente diferentes. Entonces, estamos viendo ya, sí se están regionalizando. El mundo se está regionalizando, nos guste o no. Bueno, y ahí tienen lo que yo les decía, que esto tiene implicaciones de ida y de vuelta. Ahora, ¿por qué razón? Durante el golpe, antes del golpe, hablaron, capturaron las llamadas telefónicas de estos dos cubanos de origen, que son el senador Ted Cruz, del Partido Republicano, y Marco Rubio, del Partido... Este es de Texas, 38 votos electorales, ojo, y Florida 29. ¿Por qué razón? Porque lo saben los cubanos de Miami, que son de extrema derecha, en la vieja taxonomía de izquierda a derecha. ¿Y a qué van a... Si ven, pues vamos a invadir Venezuela. No lo estoy diciendo como idea creativa. Ya lo dijo Lindsey Graham, que es el senador muy influyente del Partido Republicano, que lo dijo, tenemos que dar un manotazo en Latinoamérica para que entiendan quién es la superpotencia, para que nos respeten, como hicimos con Granada. La mayor reserva de litio del mundo la tiene Bolivia. También están en juego la batalla comercial entre China y Estados Unidos. Está en juego el control de las materias primas. Es lo que se juega en Venezuela. Primera reserva de petróleo a escala mundial. Y el litio en Bolivia. ¿Para qué sirve el litio? Para los carros eléctricos del futuro. Que ya Bolivia fabricó ya 20 autos eléctricos. Y ahí tenían a Evo subiéndose feliz a un carro eléctrico. No se dio cuenta que lo iban a sacar con un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Es decir, no crean que es así gratuito lo que sucede. Argentina es la primera reserva agrícola y alimentaria del continente. Se dice fácil. Tiene la soya. Nada más con la soya tienen para divertirse. Tiene además litio de primer orden. Tiene mucha reserva y además está en juego también la cuestión de la Antártida. Si no, no entenderíamos nunca por qué Gran Bretaña invadió las Malvinas. Que ellos le llaman Falklands. Donde estaba Bolivia que estaba al nivel de Haití en pobreza. Y hoy, nos guste o no, Bolivia era el primer país de crecimiento económico en todo el continente. Ya ni siquiera en Latinoamérica. Creciendo más del 5%. Crecimiento que no tiene ni Estados Unidos ni Canadá. Ahora alguien me va a decir no, es que Panamá estaba creciendo más. Panamá es un paraíso fiscal. Es un lavadero. No es comparable. Estamos hablando de economías. ¿Y cómo lo logró Bolivia? Nacionalizando el gas. Nada más que cometió un error en un mal momento dio la señal que iba a nacionalizar el litio. Y esa no se la perdonaron. Ah, claro. Porque lo vamos a ver quien entra al poder si no es del partido de Evo Morales. Lo vamos a ver en un año. Va a estar entregando el litio de Bolivia. Y ya sabemos a quiénes. A las mineras anglosajonas de Canadá y de Estados Unidos que por cierto es la OEA. La OEA ¿dónde tiene su sede la OEA? En Washington. ¿Quién financia la OEA en 60%? Estados Unidos. A ver, ¿con quién va a estar? El famoso Almagro es el Fox de allá que está en la OEA. Tampoco hay que equivocarse en eso. Ahora, ahí cometió un grave error Evo. Aceptó el dictamen de la OEA. Yo de entrada no lo hubiera aceptado. Ahí eso es muy... se va a prestar mucha discusión qué tanto fue un error el haber aceptado el dictamen de la OEA. Bueno, ya ni siquiera reelección la segunda vuelta ya casi regresarle. Pues de eso se trataba hoy que estamos bien que se va a usar mucho la coartada del fraude electoral con convergencia de una campaña masiva propagandística de los multimedia sobre todo fíjense lo primero que hicieron en Bolivia tomaron las radios de estación ojo a la vieja usanza de los golpes militares en el Medio Oriente las las radiodifusoras y luego se levantan los policías y es el colmo los policías dando golpes de Estado y obviamente con la bendición del ejército ahí también se tiene que hacer su propia autocrítica el presidente Evo Morales para ver qué pasó por qué te traicionan los tu policía y tu ejército tiene que hacerse la autocrítica bueno porque tampoco podemos mandar malas señales a Latinoamérica entonces yo si oigo a esta presidenta autoproclamada pues dices bueno y esa de dónde salió con un corum de ocho votos bueno etcétera y ahí tienen ustedes igual Chile la remilitarización Sebastián Piñera decreta el estado de emergencia de eso ya hablamos ahí está Martín Vizcarra en Perú disuelve al Congreso y con quién gobierna con los militares sigue la militarización y no sabemos en qué va a acabar esto eso apenas empieza obviamente va a haber un efecto dominó Ecuador toque de queda operado por el ejército por órdenes de Lenín Moreno y ahí tienen Venezuela que es un fenómeno muy interesante a ver por qué no han caído Venezuela y Nicaragua hay cohesión con el ejército y Maduro o gobierno no creo ser muy duro pero él gobierna con el ministro de la defensa con Vladimir y Diosdado Cabello que es el de abajo que además maneja el servicio de contraespionaje aquí alguien dirá no le habrá fallado eso a Evo Morales el contraespionaje pregunta abierta y cómo no te puedes enterar que la policía te quiere dar golpe o que el ejército es donde andabas no todo es litio uno tiene que también ver a las fuerzas no estoy diciendo que hay que crear un estado policíaco de espionaje pero es normal que los países tengan sus servicios de inteligencia ahí falló digo pues también tenemos que ver lecciones al respecto y obviamente Chávez ustedes lo saben que en un momento dado llegó a desplazar a Argentina cuando el barril del petróleo llegó a 110 dólares el barril y era la tercera potencia de Latinoamérica y con todo y eso el índice Gini de Venezuela sigue siendo mejor que el de Chile bueno ahí tienen eso es lo que explica muchas y ahí tienen a la autoproclamada esa sí amerita mi señalador chino vean la entroniza un militar aquí dando órdenes con los militares pero gobernando con la Biblia evangelista ojo no es juego lo de la Biblia evangelista la hija de Trump Ivanka llegó unos días antes a la provincia de Jujuy en Argentina frontera con Bolivia en donde está el famoso triángulo del litio entonces es otra lectura no se me está explicando donde incluso Estados Unidos quiere financiar las rutas del litio con 400 millones de dólares y donde China ya había empezado a asociarse con Bolivia ojo China con Bolivia en mil millones de dólares para promover los carros eléctricos ah entonces ya nos metimos a una dimensión todavía mayor la guerra tecnológica entre China y Estados Unidos que arrasa a Evo si Evo estuviera con Estados Unidos no hay golpe de Estado no se si me explique y las mayores reservas del mundo vean donde están Bolivia luego Argentina Chile China tiene Estados Unidos también tiene etcétera pero básicamente son estos tres los principios que conforman el triángulo del litio y ya estamos ahora si por acabar ahí está el triángulo famoso este es el salar de Uyuni aquí está la parte de Argentina y la parte de Chile concentran el 75% del litio en todo el mundo si ustedes me preguntan tenemos varias hipótesis varios abordajes ya vimos que es multifactorial ¿cuál fue el preponderante? es incluso yo le llamaría el litio golpe en Bolivia el litio golpe ahí está Ivanka véanla recibida en Jujuy cerca de Bolivia fíjense yo estuve dando clases aquí un mes me mandó la UNAM no evangelizar ni a hacer proselitismo fui a dar clases y llegué antes de la época de Evo me tocó a mí el neoliberalismo no tenían los alumnos ni lápices para escribir aquí todavía tengo se ven lápices por lo menos entonces este bueno esto es importante porque Ivanka Trump que es asesora de su papá con el subsecretario de Estado la viceministra de Defensa y el jefe de USA visitaron hace dos meses la provincia de Jujuy para apoyar la ruta del litio anunció la inversión de 400 millones y Evo Morales comentó hay un mercado garantizado en China para la producción de baterías se suicidó este es el suicidio de Evo no sé si me expliqué bueno entonces ya casi para concluir y ahí véanlo y aquí empezó el suicidio resulta que en Cochabamba si no me equivoco de ahí es también Evo crearon una empresa mixta con el una estatal y una parte que se llama Quantum Motors y crearon el primer auto eléctrico boliviano al 100% a base de litio no pues ahorita ya lo bajaron del carro literalmente lo bajaron no digo no eso no es para ti chamaco menos un indígena ahí está ahí está el crimen capital de Evo ¿ya lo vieron?